...que nos ha hecho muriendo. La pregunta que te quiero hacer es tú, o yo he entendido mal, o si no, tú como historiadora al estar haciendo esta investigación, ¿tú te has sentido en algún momento digamos, en conflicto? Es decir, sobre todo cuando haces referencia al tema ese de la diferencia sexuada, ¿no? O sea, ¿de qué forma o si ha ocurrido, ¿no? Tus ciertos, digamos, preconcepciones han entrado en conflicto o no? En el sentido de tú como feminista, ¿no? No en otro sentido como historiadora. Porque, por ejemplo, es que alguna de las, bueno, para mí todo es nuevo, yo me explico así, ¿eh? Pero quiero decir, alguna de las cosas que como me han chocado mucho, ¿no? Y interesante, ¿no? Pero por eso te decía, si tú has entrado en conflicto entre tus preconcepciones feministas, ¿verdad? Y el análisis después que has hecho, no sé, me explico, ¿no? pero era esa es mi inquietud. Bueno, al final, con los resultados, no, he quedado muy contenta, ¿no? De, sobre todo, con, quebrar, eh, con la idea del hogar y del trabajo y del matrimonio que se prescribía hasta la era media y antes de la media, ¿no? Es decir, que, no, aquí hay otros sistemas en muchas partes, ¿no? En muchos ámbitos de la vida. En conflicto conmigo como feminista, eternamente, en mi coge, es que la historiografía, la historia en sí, me muevo entre, bueno, me muevo entre 99% de hombres catedráticos con ideas, no es la sociología, no es la antropología, no es la psicología, es la historia, historiografía, es decir, los fundamentos son muy monolíticos, muy duros y de ir trabajando contra eso también, metiéndome con la metodología clásica, es decir, es, revisar eternamente también, no exagerar o no, no, igualmente revisar mis, ¿cómo decían?, mis precondiciones, mis ideas, ¿no?, y no reaccionar porque estoy rodeada de monolíticos, ¿no?, de otra manera por reacción, siempre volver a lo, vale, todo abierto, yo también vivo en mi época y soy condicionada por mi época y hacer eternamente este trabajo, ¿no?, de, vale, ¿qué veo aquí en las fuentes?, ¿cómo lo puedo justificar o levantar con otras fuentes y no lo veo yo porque me gustaría verlo, ¿no?, ¿te referías? Sí, 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 no sé si va en la línea de lo que apunta Trini, has dicho que las artesanas a partir del siglo XV como que son expulsadas o no sé, hay un intento en la reelaboración que se hace de que se han expulsado cuando en realidad no fue así, cuando empiezas a documentarte, yo creo que no sé si al ver las interpretaciones que se han hecho de la historia, las construcciones que se han hecho respecto a esa realidad que tú estás estudiando no te has cabreado, o sea, es un enfado permanente de ver cómo en el caso de ellos se interpretaba como trabajo o se le ha aplicado en la categoría trabajo mientras que a lo que hacían ellas era apoyo familiar, económico a la casa, yo creo que esto es un tema como de que te revela, porque no era la realidad de lo que estaba ocurriendo sino la interpretación que hemos ido haciendo posteriormente de aquello que estaba sucediendo, con lo cual es muy perverso porque en realidad no es la herencia cultural que nos han contado que hemos tenido anteriormente sino lo que nos han reelaborado que era. entonces no sé si va un poco en la línea esa de cómo feminista bueno no te enfadabas al ver que efectivamente no era tan así. pues esa inquietud de que no todo puede a pesar de haber leído el Simón del Igual que dice el patriarcado tiene 10.000 años que a mí me dio una depresión enorme luego hay otras partes del libro que son fantásticas pero del patriarcado tiene 10.000 años esa inquietud que no todo fue siempre igual siempre la he tenido antes de ser historiadora no puede ser que todo siempre ha sido igual y que nos digan que esto ya nunca cambia porque en mi propia vida he visto cambios fuertes entonces he vivido cambios no puede ser esa inquietud siempre la he tenido al final encontrar que yo no me lo inventé porque me encontré un libro de una feminista y dije ah mira el trabajo y como vengo un poco de una familia así digamos que tiene mucho metido una vista marxista digamos es decir el trabajo condiciona muchas de nuestras sociedades y por lo tanto el interés va mucho por ver el trabajo las relaciones del trabajo y para mí pues el género fue como claro fue como una luz de ver ah aquí las relaciones eran diferentes estudiando la edad moderna y la edad media ah pues el matrimonio no era no tenía siempre el mismo significado que hoy ¿no? es decir Luther tenía unas críticas porque había otras prácticas por ejemplo el matrimonio artesanal en este sentido en esta época por ejemplo no tenía nada que ver con el amor romántico ni la eran negocios entre dos familias y por lo tanto te encuentras maestras artesanas de 80 años casado con un oficio de 25 porque ¿no? eran contratos entonces ya ahí se me cambió ¿no? ah el matrimonio ya entonces la construcción de género tiene que ser diferente luego no tenían hijos hasta no podía más sino planificaban y como mucho tenían tres hijos que sobrevivían como mucho me cambió me cambió también totalmente la imagen luego las artesanas y los artesanos que yo lo aprendí así en 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 la universidad que la gente se mataba trabajando trabajaba hasta morirse no había un sistema de jubilación de rentas y la gente se jubilaba los artesanos también se jubilaban es decir la mentalidad el homos económicos es un un rollo que bueno que tiene que ver con ciertos ideales y políticas y ahí llegué al bueno a la teoría del ganador de pan y tal ya ha cambiado las categorías el género el ver el género y ver el trabajo y muchas otras cosas más luego este cambio que se dice del siglo XV que se han expulsado las artesanas tiene mucho que ver también con que en la historiografía como se definen las épocas y la edad media justo termina en 1492 porque será empieza otro siglo entonces claro si hay cambios y uno no está seguro pero se puede interpretar las fuentes de edad pues el siglo XV a cambiarlo y lo que me hemos visto mucho y vosotras seguras también y vosotros que escribiendo historias feministas o historias feministas que las épocas definidas por la academia hace 200 años son una perspectiva muy singular muy mono monolineal muy orientado a través del hombre blanco de clase media o de ciudadano o lo que sea es decir si escribimos la historia de las mujeres o de géneros esto es más una continuación que un quebre y dura mucho más hasta el siglo XVIII hasta principios del XIX y ahí ya empieza a cambiar todo bueno a mí también han habido un montón de cosas nuevas que aún estoy pero me gustaría que explicaras por ejemplo esta concepción que has dicho de las categorías no como flexibles y como las has construido para para responder a la a la tesis si me explico por un lado hay las categorías principales que es el género por ejemplo y como he incluido el concepto de doing gender es decir no actuar hacia una normativa sino que reproduciendo actuando reactuando co-actuando eso fue por un lado y luego por el lado otro lado las categorías de trabajo por ejemplo si yo en mi fuente busco la palabra en realidad es algo muy lingüístico discursivo trabajo no encuentro mujeres en la literatura no en las fuentes perdón en la literatura porque eso apoyan aportan aunque sea maestro de suficio aportan a las fuentes no le puedo preguntar por trabajo porque no se utilizaba esa palabra y el concepto de trabajo familia sociedad o ciudad tan dominante es un producto que luego se ve en el siglo XIX pero en aquella época trabajo no condicionaba toda la vida sino que por ejemplo la religión o la vida ¿no? las redes de vecindario el mercado local es decir el trabajo tenía nombres como batear el oro o Wibben 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 es hacer la vela tejer ¿no? tenían nombres así no trabajo entonces tenía que conceptualizar qué es para mi trabajo a qué le doy el nombre trabajo y no aporte o lo que se usa mucho en alemán es una palabra como pretrabajo o post trabajo ¿no? es decir limpiar la tela no es trabajo sino que es un post trabajo cuando la tela ya se ha hecho ¿no? pues se limpia eso no es trabajo eso es un post o preparar la lana limpiarla no el hilo eso no es trabajo eso es post ¿por qué? porque lo hacen mujeres mayoritariamente o porque visto desde ahora en mi estudio utilizar la palabra trabajo y no preparación o lo que sea y eso con otras categorías también como artesanía que muchos a las artesanas no la llaman artesana son de trabajadoras por ejemplo y así ¿era? sí, sí, sí te puedo decir gracias ¿y la agencia? ¿el concepto de agencia era una categoría? ¿era un concepto? es un concepto concepto que tiene varios puntos pero no es unánime en la ciencia hay se ha utilizado mucho en la tecnología feminista en la antropología en la historiografía es totalmente hay que aplicarla de otra manera ¿no? pero es la forma para reconstruir digamos la vida de mujeres en el pasado de no buscar leyes o políticas o arquitect... de hacer como un tejido o una red alrededor de un acontecimiento o de un actuar en práctica es un concepto bastante actualmente bastante utilizado de historiadoras feministas que trabajan con el pasado con la era media con la antigüedad con la era moderna pero también el renacimiento el que es el de fam el siglo XIX hasta también para analizar cuestiones de la primera ola del movimiento de mujeres ¿no? pero todavía no es algo que ¿no? que hay un libro sobre los métodos en eso igual somos muy diferentes a la psicología a la sociología que tiene métodos ahí ¿no? nombre y página y de todo ya lo he mencionado primero no gusta no gusta dejar ver los métodos lindas herramientas que utilizamos le damos nombres epigrafía pero luego ¿cómo concretamente hacerlo? eso cada historiadora cada historiadora se tiene que buscar la vida entre las feministas sí hay ¿no? como más red más intercambio hacemos la pausa y no que ahora tiene que preguntas ¡ah! ¿tienes preguntas? a ver bueno no primero que escuchar la historia feminista es como siempre había pensado que la historia era muy aburrida y no es una lastia pero es que llegan a o sea cuando pasan por la escuela no sé qué os harán vosotras pero a mí la sensación era que ha aburrido esto de tenerme que enfrentar fechas y que habían hecho estos caballeros tan importantes que se habían matado que se habían matado entre sí y que las mujeres cuando aparecían eran simplemente el objeto de contente entre dos hombres aburridis y entonces bueno que es un placer redescubrir y así había que era importante de todas maneras de historia pero redescubrir un placer en la narración de la historia es una buena cosa luego tengo muchas preguntitas tengo algunas así como una es es muy de curiosidad pero como ya que has analizado todos estos actos notariles etc si has encontrado abogadas procuradoras o notarias mujeres si en esta época has encontrado algunas que no sé es una pura curiosidad después has utilizado el término científico ya se ha hablado de interés científico y aquí sí que es una cosa súper amplia y que no sé si quieres entrar ahora o después pero sobre si la ciencia estamos en la ciencia solo estamos en la ciencia y hasta hasta dónde son los límites y cómo era apropiarnos de la palabra cómo estar ahí cómo salir y todo esto que claro no te digo de darme la respuesta definitiva sino tu opinión o alguna porque eso no es lo respecto el método estrellado me ha parecido encantador como un nuevo estrellado ¿verdad? pero además es que me parece un poco como esta en realidad lo que estabas contando es que me parece como que tendría que ser lo obvio de ayer que hace historia o sea de tener una visión holística ¿no? de coger de un hilo y empezar de allí a buscar todo lo que está alrededor ¿no? y claro que me digas que esto es una una innovación introducida por el feminismo me alucina realmente porque y entonces bueno no sé una cosa de este tipo y luego me ha sorprendido muchísimo la relación que veo entre lo que has comentado y la más del discurso porque claro no hace sobre textos antiguos a otras hacemos sobre textos o discursos actuales pero al final lo que hacemos es casi lo mismo y no sé si tienes alguna reflexión al respecto y ya ¿y la actualidad? no bueno sobre sobre la compasión si también consideras que básicamente utilizas análisis del discurso o análisis de contenido o qué tipo de o haces análisis de marcos o lo que sea y como porque en realidad es un método una técnica de análisis que es muy bueno que es la misma que utilizamos simplemente cambia las fechas vaya de los documentos y es claro tú entrevistas directas la cuestión por ejemplo que ha salido también en el entorno feminista hacer oral history ¿cómo se dice en castellano? historia oral en este caso no ¿cómo es? vale no empiezo con lo último hay una serie de puntos que que son muy diferentes a escribir sobre la actualidad por ejemplo yo no me atrevería a hacer historia sobre la actualidad me parece tan complejo y me influye tanto que no que uuuh no prefiero ¿no? se podría decir claro es que yo trabajo mucho con Foucault y 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 que que es que es como un análisis del discurso pero interpretándolo como también una parte del análisis del discurso es el análisis de las prácticas y es práctico que hay muchas interpretaciones del análisis del discurso que lo ven muy o que critican que le falta donde están las prácticas ¿no? y yo tengo entendido Foucault y y otros que que esto forma parte como la arquitectura también como como las imágenes como las monedas etc entonces si se podría lo que pasa es que luego las herramientas o las aplicaciones son un poco ¿no? ahí hay que afinar un poco ehm el estudio estrellado sí tú lo has dicho los historiadores cogen un hilo o la historiografía de clase coge un hilo y sigue un hilo eso no lo he hecho he cogido un conflicto y de ahí he partido he partido así es decir mmm no es lineal ¿ah? no es lineal no no es un hilo conductor que además está predeterminado es como radial claro muchos critican bueno pero pero esto no es cuantitativo esto entonces solo sirve para la ciudad de Colonia y para los cuatro casos que tienen que no eran cuatro eran 120 pero bueno para los 120 que tienen no sirve la típica discusión que creo que hay en toda la ciencia entre masa y calidad ¿no? que yo utilizo estudios cuantitativos por ejemplo lo que se refiere lo que es estudios sobre la economía yo que sé en aquella época había como siete diferentes monedas en Colonia es decir tengo que trabajar con estudios cuantitativos que se refieren al estudio del valor de la moneda y cosas así no me niego a eso pero no me gusta trabajar cuantitativos me gusta más esto y rebuscar ahí esto del nombre estrellado en alemán se dice así no sé si se usa o utiliza que aquí me parece que todavía o que si están en ese punto pero vienen de otras líneas ¿no? y tiene mucho que ver con la recepción de Ginzburg de bueno todos los de la microhistoria ¿no? que han trabajado así y que en realidad son o Goddue también ¿no? pero que en realidad vienen de la etnología de la antropología y no de la historia el interés científico estamos también en la ciencia o ya no pues igual luego lo podemos discutir entre todas ¿no? y todos de cómo nos vemos nosotras en la ciencia y cómo ¿no? cómo utilizamos o nos dejamos utilizar me parece interesante y cómo nos construimos cada vez por lo tanto dejo abierto y tal notarias sí había no muchas pero había notarias había bueno las mujeres de Colonia tenían el derecho de testimoniar ¿no? se dice hacer como testimonias o como FOMENDA como cuando como se dice cuando hijos perdieron los padres ellas cuidar y tomar la herdera tutoras 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 legales ¿no? y manejar todos los bienes y todo eso sí también y había taxadoras en todos los oficios menos el oficio de de hacer estas de metal estas camisetas debajo del lo que usaban los caballeros las mayas menos ahí que había una prohibición espesita que todavía no se ha estudiado ¿por qué? en todos los oficios había mujeres como maestras como profesoras como ¿no? de todo de todo hasta había obispas en aquella época había un movimiento de las veguines se llamaba para protestarlas ¿eh? no, no colonia católica católica ah, eso ah, no lo he dicho sí, sí colonia católica también sí las veguines por ejemplo era un movimiento cristiano católico que luego se prohibió y se persecuyeron como como brujas en el siglo XVII ¿eh? pero antes sí había y y luego quedaban como parte de mi función pero ya se fueron eliminando y lo que no podían es no tenían el derecho del voto político ni activo ni pasivo es decir no estaba representada en en la alcaldía eso queda por estudiar igual porque no les interesaba ¿y en la medicina y eso sí también? sí, sí, sí bueno, medicina había las alquínicas y sí y las mujeres sabias que se les dice las mujeres blancas que luego fueron las brujas pero en colonia por ejemplo cuando sale la inquisición la persecución de las mujeres como brujas que fue en el siglo XVII la mayoría de las brujas que quemaron fueron artesanas porque fue un conflicto de competencia en los mercados locales y se denunciaban una a la otra no eran las mujeres sabias pero claro las mujeres sabias estaban en un punto social bastante marginalizado porque eran mujeres de más edad claro con conocimientos y experiencias tenían que tener edad un poco afuera de la ciudad es decir un espacio también un poco afuera ¿no? porque claro necesitaban una huerta para bueno pero este ya vosotros sí vamos a cortar pero yo es que no he querido intervenir antes hay dos cosas que quería destacar de tu presentación no sé si el resto lo ve igual yo claro desde mi perspectiva y una cuestión muy si no lo dejamos ya para después pero sí quería lanzarla de la rescatando alguna cosa que ha dicho Bárbara de esa perspectiva aburrida de la historia como datos y datos y datos hay dos cuestiones que tú analizas o sea que tú introduces que es el tema de la agencia y el estudio de los conflictos también parece que es muy interesante para estudiar la historia y presentar la historia como algo que se construye que se hace que es digamos mostrar la realidad como algo vivo que yo creo que es muy importante y que normalmente tal como nos presentan los hechos históricos es como algo digamos cosificado no es algo que con fuerzas que estaban digamos en acción y luego el humanizar la historia desde el punto de vista de que la agencia es poner a las personas como protagonistas como digamos elemento crucial de ese proceso de ese tema entonces yo quería lanzarlo luego lo rescatamos cuando analicemos el caso porque el ejemplo tiene mucho que cortar ahí he estado leyendo muy encima qué crees que aporta ese método estrellado esa búsqueda estrellada al estudio de de la historia como como algo que o sea de la realidad como algo que cambia como algo vivo como y el tema de los procesos de institucionalización a mi me parece muy importante como en cualquier proceso de institucionalización la ritualización social que se produce es cuando desaparecen las mujeres las mujeres no es que no estén es que cuando se institucionaliza una actividad la que sea por eso creo que a lo mejor podemos ya tratarlo con el ejemplo es cuando comienzan a ser eliminadas que no interesan porque esa actividad se va a constituir digamos como un elemento crucial estructurante de una sociedad de un de un grupo por intereses y lo que hace es que desaparece y lo dejo ahí por el tema de Alemania las productoras de cerveza las primeras productoras de cerveza eran mujeres y desaparece con la institucionalización con la industrialización de esa actividad y son las que inventan desarrollan crean las cervezas en los sótanos de sus casas entonces bueno simplemente lanzarlo ahí como alemana y alemana y además vengo de una ciudad que es de cervecería una grande cervecería es la única ciudad que tiene un santo para la cerveza así el Pedro un santo el papa lo reconoció y vamos no existe en ningún sitio un santo para la cerveza para comenzar la sesión tiene tú mandas nos has dado aquí un ejemplo ¿lo habéis leído? no sé nos ha faltado tiempo ¿qué queréis que hagamos? leerlo ¿ya está leído? sí hay algo que a vosotras os parece un punto de a parar y comentarlo tenéis preguntas ¿cuáles eran los requisitos para ser parte de un gremio? porque dice que ella no era no era del gremio pero ¿qué hacía falta para ser miembro? porque claro si ella tenía ese trabajo y no tenía el permiso ¿cómo se podía acceder? ¿o no se podía acceder? ¿cómo? sí pues dependía del gremio había varias pautas y una era ser tener la ciudadanía ser colonesa otra otra es haber hecho o solicitar y luego tener el aprendizaje formalizado que el aprendizaje en la casa en tu familia donde creciste también era visto como formalizado ¿no? luego en algunos había que ponerle un dinero para entrar ¿no? en otros no pues en este por ejemplo no no hay que entrar y por las precondiciones para entrar a un gremio si eran muy altas pues gente no lo hacía y se hacía igualmente el oficio ¿pero en este caso por ejemplo? en este caso ella no era miembro ¿pero no podía solicitar ser miembro? podría pero no lo hizo porque no lo sé no lo dice pero no es joven es viuda tiene varios hijos y ha vivido toda su vida este trabajo es decir no le hacía falta ser miembro del gremio y el gremio hasta este punto no había considerado que tenía que ser el gremio no lo digo para qué situación necesito que era la señora después si o sea no comentaba nada pues eso que tenía su sustento y de sus hijos y si sabes tú si tenía alguna trayectoria diferente después por qué trayectoria sería esta señora si se ha regulado de alguna manera su grupo las ayudaba a ver para eso hay que saber que cuando tienes una queja o se trata de conflictos en un gremio el gremio tiene un tribunal una institución apelatoria es decir donde los miembros del gremio podrían apelar pero si tú tenías un conflicto con el gremio en sí o el gremio tenía un conflicto contigo tú ibas a la audiencia de 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 la ciudad a los tribunales de la ciudad la ciudad o el la alcaldía tenía el interés de defender todos los ciudadanos todos los ¿no? todos los que vivían en una ciudad no tenía ningún interés en 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 hacer sentencias donde una persona se quedaba en bragas para decirlo de alguna manera es decir que la condenan le quitan todos los gorros y la multan con 20 que son nueve veces es el sueldo de un maestro o de una maestra de una semana sabiendo que el interés de la ciudad no podía ser crear otra familia pobre que luego tiene que vivir de la ciudad porque la ciudad se ocupaba de los pobres es decir la señora no era pobre la señora si la condenan a 20 y le quitan todos los gorros y la mujer que no tiene hijos y tiene que no alimentar los hijos es que tenía esos recursos no había sentencias que dejaba a la gente en la pobreza total en todo caso la sentencia buscaba reprimir que esta mujer siga trabajando los gorros y de alguna manera lo que se ve acá es que no solamente le quitan los gorros sino que la multa involucra productos en su caja entonces eso quiere decir o hace suponer en todo caso de que la mujer no tendría el dinero suficiente como para volver a producir o sea lo que está buscando la sentencia es garantizar que esta mujer no vuelva a producir estos gorros y de alguna manera no se no se genere otro enfrentamiento con este grupo de de gremio le quitan le quitan todos los gorros y los materiales aquí no está puesto los materiales para producir gorros la multan pero no de tal manera que no se queda sin bienes es decir que puede seguir alimentando la familia y buscarse otro oficio y eso después si os habéis fijado de las fechas empieza el conflicto en marzo de 1678 bueno no empieza el conflicto sino que no parte de la primera sentencia y termina con la última sentencia en diciembre de 1679 así que un año y medio María Bajem seguía produciendo gorros acumulando bienes y alimentando la familia perdón para terminar es decir el gremio era el que presionaba porque el gremio es que vigilaba muy bien quien era miembro y quien no era miembro y quien no tenía el derecho y tal y ya he dicho que es una temporada de crisis económica en colonia muy fuerte entonces claro controlan más antes lo hacía y no les importaba ahora hay poco margen en el mercado local pues controlan más pero la ciudad o la alcaldía se retrasa y se demora un año y medio antes de hacer la sentencia final es decir tampoco no tenían interés en expulsar o negar a trabajar a alguien sino que intentaban a ver si el gremio se no muchas veces intentaban seguir con el tiempo a ver si el gremio se tranquiliza o el mercado se tranquiliza o cosas así y además esto es una estrategia de la María Bajem ella sabe mientras suplica supli mientras suplica la última sentencia está parada es decir la primera sentencia le dicen que no produja más pues mientras hace suplica la sentencia queda ausente es decir es una estrategia de muchas artesanas de suplicar y suplicar años y años y años y seguir produciendo y lo que he explicado antes como la suplica tenían que ser a ver se producía se tenían que escribir notarios tenían que tener dinero para hacer una suplica y tal si lo hace un año y medio seguidamente la mujer no es pobre tiene medios a suplicar y a alimentar la familia y a rescarse no es pobre no es pobre y también la muerte y la muerte no es pobre no es pobre no es pobre